¿Te has pasado bien, eh, cabrón? Pero no quiero desvelar el final para el que esté algo más despistado. Arriba a la derecha vemos que queda una hora y ocho minutos. No os puedo traer mi parte de la carrera porque la cámara me dio fallo nada más empezar y decidí olvidarme, decidí tirar para adelante y pensar en la carrera que era lo importante y es que estamos ahora mismo en una posición bastante privilegiada, no sin antes tener algunos problemas con los doblados. Aquí vemos bastante lío en este momento. Yo creo que pensaban que estábamos en lucha directa con ellos, pero nada más lejos de la realidad. Estábamos nosotros buscando posiciones de podio, estábamos cuartos seguramente. Yo creo que podíamos aspirar a mínimo primeros. Ya os puedo ir anticipando un poco lo que va pasando. Vamos avanzando por aquí y estamos ahora mismo detrás de Alex Kubas. Son la referencia. Creatia en el Akar es un equipo que es muy, muy difícil de ganar, pero es que quería enseñaros estos adelantamientos que son bastante buenos. En una curva nos quitamos a dos pilotos doblados que nos pueden hacer perder algo de tiempo y por esa parte, genial. Estamos ahora detrás de Alex, sobre todo ahora cuidándonos de hacer una buena trazada, intentando adelantarle a Alex que vemos que tiene un Akar malo. Y de todas formas os digo que lo importante no estaba pasando ahora. Lo importante iba a pasar en los últimos 10 minutos de carrera, no más. O sea, una auténtica locura. Aquí Alex nos dice de tirar, pero lo siento, ahora mismo estábamos en búsqueda de remontar todo lo posible. Yo había hecho un buen primer stint, pero había tenido bastantes problemas. Estamos ahora mismo alcanzando a Miriam. La piloto de delante era posición real. En este momento estábamos ya alcanzando el podio seguramente. O sea, que íbamos alcanzando y recuperando posiciones muy rápidamente. Como veis, 43 minutos. Va bajando bastante rápido el crono. Es que Galo, Galo que es mi compañero, que no sé si os lo he dicho, pero estamos a on board de Galo, estaba sacando una verdadera locura de tiempo ahora mismo. Estaba siendo el más rápido en pista en este momento. Estaba tirando súper, súper rápido y esto nos estaba beneficiando un montón. Aquí, por ejemplo, se puede ver también lo que le recupera a Miriam. O sea, el cara también acompañaba. Claro que sí, íbamos muy bien. El piloto y el cara estaban en perfecta sintonía. Vemos que traza perfectamente. No se pierde ni un solo vértice. Y con esto estábamos llegando al final del primer turno de Galo. Ahora mismo habíamos acordado en el equipo que Galo terminaría la carrera. Vemos que a los 28 minutos había que hacer su primera parada. Galo iba a hacer dos paradas. Esta era la primera. Y también íbamos a tener bastante suerte en el cambio de kart. Hicimos una buena estrategia. Metemos aquí un por 10 de tiempo y salimos otra vez 25 minutos. Ahora mismo tendríamos que hacer unos 11-12 minutos más o menos para poder cuadrar la estrategia. El steam mínimo eran 10 minutos y seguramente íbamos a tener bastante suerte también en este final de carrera porque los karts iban a acompañar. Y Galo, según se montaba en el kart, se adaptaba de locos. Lo hacía muy bien Galo en Enacart. Bueno, en cualquier circuito es un tío muy muy rápido. Y en este momento vais a ver que el piloto que nos acaba de adelantar es Ricardo López, Richie López. También muy conocido en el entorno Sodi en todos lados. Es un tío muy muy crack. Y es que en este momento, en la parada, ya estábamos luchando por la primera posición. Galo llegó a estar rodando primero virtual. Eso sí, todavía había gente por delante que estaba haciendo sus paradas y demás. Pero estamos ahora mismo en lucha por la primera posición y Richie va a estar tapando huecos porque sabe de sobra que tenemos muy buen ritmo. Y si le adelantábamos iba a ser muy muy complicado recortarnos. Así que Richie estaba jugando sus cartas, también lo estaba haciendo muy bien. Estaba intentando hacerse ancho, intentando molestar a Galo para perder tiempo. Bueno, no para perder tiempo, sino para mantenerle detrás. Y esto nos iba a empezar a joder un poquillo porque, claro, nosotros estábamos intentando rodar en aire limpio lo máximo posible sin que nadie nos moleste. Entrar en luchas ahora mismo solo nos podía hacer perder tiempo, que también estábamos pendientes de los pilotos de detrás. O sea, no estábamos solamente el primero y el segundo en este momento luchando. Pero también teníamos detrás a bastantes cocos que estaban viniendo súper rápido y tirando millas súper rápido también. Así que nada, vemos que estamos aquí ahora mismo recuperando algo de tiempo con Richie. Vemos que tenemos un pelín más de ritmo, aunque en este momento los cars eran bastante parejos. Y Richie también consigue estirar un poquito y que no le alcancemos súper rápido. Aunque aquí con el efecto del rebufo vamos a ir viendo que nada, le metemos muchísimo. Aquí salimos de esta curva genial, Richie también, que cubre posición muy bien. Y claro, esto a nosotros nos estaba empezando a hacer pensar o a replantearnos un poco la estrategia como tal. A intentar sacar algo de provecho nuestro por ahí. Y estábamos pensando si parar o no parar porque ahora mismo nos quedaba una parada por hacer a todos y era bastante complicado o al menos difícil ver qué cosa hacer para no cagarla, para intentar acertar al máximo. Y lo cierto es que si aguantábamos un poquito más, seguramente íbamos a tener una lucha más larga o más intensa. Así que ahora mismo entramos a boxes, mandamos a Galo entrar y ahora mismo estábamos pensando, vale, sabemos que Richie va a estar delante de nosotros. O sea que en este momento adelantarle tenía que ser en pista, a no ser que tuviésemos un problema gordo con un doblado o lo tuviera Richie. En este caso sí que le podríamos adelantar a él o lo que sea. Por 10 activados salimos rápido y tenemos un pelotón bastante grande de pilotos. Tenemos un pelotón por aquí que nos puede molestar un poquito, pelotón de doblados, este último que se nos cuela y nos jode un poco pero no pasa nada porque hay que intentar salvar las situaciones de la mejor manera. En este momento estábamos todos empujando desde el muro, pendientes de lo que iban a hacer en Creatia. Porque claro, no lo he dicho, pero Richie era compañero de Adrián del equipo de Creatia que estaban, bueno, llevaban liderando la carrera todo el rato yo creo. Estuvieron primeros bastante rato, en el primer steam estuvieron ahí dominando bastante. Vemos que delante ya le tenemos al alcance. Ha tenido un problema con los pilotos de delante, con los doblados y esto nos viene genial, nos viene perfecto porque en cosa de una vuelta ya estábamos otra vez en la misma situación. Y la diferencia que teníamos es que llevábamos nosotros varios minutos en pista y Richie estaba enfriando, bueno, estaba calentando el car mejor dicho ahora. O sea que eso iba a venirnos muy bien, al menos en las primeras vueltas. Yo sabía o yo tenía bastante claro que le podíamos con él en este momento, pero es que este tío defiende demasiado bien. O sea, este tío no te va a poner la cosa fácil en ningún momento. Nos estaba poniendo, nos estaba haciendo la vida imposible Richie que lo estaba haciendo de locos. Aquí Galo también que se, bueno, en este momento no se desesperaba, ¿sabes? Pero estaba diciendo, de hecho luego lo hablamos después de carrera, me estaba diciendo, yo en este momento quería estudiarle un poquito, ver qué hacía, ver cómo tiraba, ver si cometía un error. Y yo, vale, perfecto. Un error que cometimos nosotros en boxes fue no avisar a Galo de que venía gente por detrás, así que se diera prisa para intentar adelantarle. Vemos que Galo va por el exterior, va tranquilamente. Richie también cubre el interior muy bien. En frenada es un crack porque no se pasa, los vértices no comete errores y esto nos viene también bastante mal que el otro no falle. Aquí, por ejemplo, otra vez para el interior. Richie que pilla el interior otra vez, no se pasa, perfecto. Aquí lo hace muy bien Galo, apura la frenada, pero el tío, el Richie es un pedazo de pesado porque nos consigue adelantar otra vez, nos consigue ganar ese interior que ya le regala el resto de la vuelta casi del tirón. Aquí también tenemos un toque, pero bueno, vemos que en apurada de frenada la cosa no podía ser porque frenaba muy bien, frenaba muy tarde Richie para que no le metiésemos el kart. Aquí también va a cubrir el interior y yo creo que no nos ve y nos da un toque también delante que nos jode un poquito esta curva, nos jode el impulso, pero vamos, tenemos 7 minutos todavía para ver qué podemos hacer con él, cómo podemos adelantarle y demás. Pero vamos, yo os digo que estábamos taquicárdicos nosotros, en boxes estábamos con bastantes infartos, que vamos, estábamos pasándolo bastante mal porque Galo estaba muy tranquilo, eso sí, Galo era un tío que sabía lo que hacía, estaba muy tranquilo y parecía que nos iba a salvar un poquito, pero me hace bastante gracia que nosotros en box estamos literal gritando, nerviosos, con temblores, con todo. Aquí, segundo intentón a Richie que ya no nos puede cerrar el interior a saco, pero qué pasa, que Galo cierra demasiado la dirección y Richie tiene una salida de curva mucho más rápida. Y otra vez nos la vuelve a devolver el tío, qué pesado es, qué pesado, vaya crack este tío que nos está complicando la vida demasiado. Pero bueno, hay que intentar ganarle a Create a como podamos, que claro que sí es la referencia, es el equipo más jodido de ganar. Aquí también mordemos un poquito el vértice y vemos que quedan 6 minutos 20, poco a poco se va terminando la carrera, pero lo bueno es que tenemos una superioridad muy grande ahora mismo, somos muy superiores en el kart en este momento, el kart de Richie seguramente era bastante malo y Galo también estaba muy muy encendido, muy on fire y yo creo que cuando tienes este tipo de actitud las cosas solo nos pueden salir bien y os anticipo que el final tuvo a 4 coches en 4 décimas y no voy a decir quién ganó, lo tendréis que ver vosotros hasta el final porque vamos, yo os digo que fue una verdadera locura. Aquí Richie otra vez nos vuelve a obstruir un poquito, el tío cubriendo el interior era un pedazo de personaje, claro que sí, lo estaba haciendo muy bien. Fijaos que su kart era muy malo comparado con el nuestro y tenía que sacar aquí todo el repertorio. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Quién aparece ahora? El tercero en discordia, Alex del equipo de Madrid-Gilesias, estábamos Creatia, Madrid-Gilesias y Jarama Fan en la lucha por la victoria. Ahora mismo le vuelve a hacer Richie lo que nos estaba haciendo a nosotros, le regala el exterior a todos los que le estamos atacando, le regala el exterior y esto es ABC de defender, claro que sí. El exterior para ti que yo me quedo en el interior, eso está muy bien, muy bien defendido, también sin perderse los vértices, también por aquí aprovechando mucho que la siguiente curva es a derechas para entrar a la recta de meta por el interior. Alex que morde el piano y en este momento él tuvo la primera posición, pero si no llega a morder el piano habría estado delante, seguramente habría conseguido adelantarnos. Yo creo que nos recortó como unos 7 segundos en cosa de pocas vueltas, Richie otra vez cubriendo el interior, Alex por el exterior, Galo que se mete en la curva, no conseguimos adelantar a Alex, pero es que todavía teníamos otra sorpresa más. 4 minutos, últimas vueltas ya, curva a izquierdas de la goma, por dentro la tenemos que tomar, Richie en el interior amarrado ahí a tope, pero es que llega Darío, o sea, Darío también llega por aquí adelantándonos a varios, Galo que se dejó un poquito del vértice y Darío pasó, Darío del cuarto pasó al segundo. Ahora mismo otra vez exterior para Darío y en este momento le estaba haciendo despoter a Galo, le estaba diciendo interior, 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 por aquí, por aquí, cubre, cubre. Galo que se mete también a Darío, otra vez sufriendo un poquito, Alex que también adelanta a Galo. En este momento era muy complicado tener una lucha muy limpia y la verdad es que los cuatro estábamos haciendo las cosas muy bien, he de decir. Alex aquí nos deja la puerta abierta, Galo se mete al interior y nosotros pues perfecto, una posición más, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que Darío por fin ha conseguido adelantar a Ricardo, ha conseguido el interior en la curva 1 y aquí tenemos el momento diferencial. Ricardo que también tratando de adelantar a Darío, de hacerle un lazo en la cafetería, pues conseguimos robarle la cartera a Ricardo, también a Ricci que nos dejó el interior bastante libre. Aquí Darío, que el tío ahora nos tocaba intentar adelantarle a él, o sea, si teníamos a Ricci ahora, pues Darío también iba a ser muy muy complicado. Darío del equipo de Iván Moreno y M, por aquí estaban también y nada, o sea, estamos a dos minutos del final en segunda posición y todavía los tíos que tenemos detrás, no os creáis que nos los hemos quitado de encima, no, no, estamos pegados los cuatro cars, estamos aquí pegados todos. Darío que comete un error, se va un poco largo en la curva de la cafetería y aquí también nos empieza a cubrir el interior, la posición también la intenta cubrir. Darío se va un poquito largo, ahora mismo aprovecha para meterse al interior. Galo frena pronto, Darío muerde el piano y ojo, porque tenemos el interior ya, estamos ahora mismo en la primera posición, tenemos la posición, tenemos a Darío, le hemos adelantado a Darío. Dos minutos para el final y ahora mismo hay que amarrar la primera posición como sea, pero como sea, os digo, por lo civil o por lo criminal. Madre mía, frenamos, vértice, exterior por aquí, interior por aquí, nos metemos ahora mismo al interior a saco. Yo en este momento a Galo le estaba diciendo, no cubras tanto, no cubras tanto, porque los tíos pueden salir más rápido que tú y nos pueden adelantar. Galo también cubriendo hasta el césped por aquí, se mete haciéndose ancho, curva de meta. Aquí yo estaba cagado diciendo, Galo, por favor, no nos hagas sufrir en exceso de más. Pero no, no, estaba con la situación muy controlada nuestro piloto de Jaramafan, que por cierto es, primera carrera que corro con él. Real, recordemos que yo hacía equipo con Galo, es que en este momento bajando por la cafetería con el volante que tiene vida propia, o sea, es que qué locura, qué locura. Estábamos ahora mismo Oscar, David y yo en boxes tirándonos de los pelos con el corazón a mil. Estamos ya en las últimas vueltas, un minuto diez, un minuto por aquí, recta de meta. Yo no sé si quedan dos o tres vueltas. En este momento yo pensaba que se terminaba el crono y quedaba una vuelta más y luego daban bandera. Pero vais a ver que no, creo que quedan dos vueltas para ser exactos. Por aquí nos metemos cafetería frenando en el interior. Muy importante no votar, muy importante no perder el vértice. Y todo esto lo estaba haciendo Galo genial, lo estaba haciendo perfectamente. En este momento yo le estaba diciendo, traza normal, traza normal, que tienes un poquito de distancia para no perder con los de delante, para que los de delante no nos alcancen, pero vamos, yo en este momento yo creo que se le estaba friendo la cabeza al pobre Galo. 30 segundos, queda una vuelta más y vamos a estar cubriendo el interior como verdaderos enfermos. Por aquí nos quedamos regalándole el exterior a Darío. Darío que se mete también intentando hacernos una perrería en cafetería. Vértice por aquí, nos vamos anchos, que Darío vaya detrás de nosotros. Galo yéndose hacia el césped para cubrir, vemos que también estamos vigilando a los de detrás. Tenemos una curvita en la que cometemos un mínimo error, nos vamos anchos. Darío pegado a nosotros, mordemos un poquito el vértice por aquí, salimos a fondo, a fondo a lo que dé el kart y hemos ganado la carrera. Hemos ganado la carrera, mi primera carrera por equipos que conseguimos ganar después de tanto podio. Joder, ya era hora, macho. Qué felicidad, qué bien, qué bien, porque es que además era mi primera carrera con Galo. Los más asiduos al canal sabréis que tuve una carrera con Galo el año pasado, en diciembre, hace dos años mejor dicho, en diciembre de 2022. Pero esta fue inolvidable. ¿Qué te ha parecido el estreno? Buenísima, buenísima, buenísima. Lo estaría sufriendo. ¿Te has pasado bien, cabrón? No me lo puedo creer, tío. Qué buena, macho. Vaya pedazo de final te has marcado, tío. Pido perdón por anticipado, por las palabrotas, pero vaya puto final que nos marcamos. Vaya pedazo de carrerón que se hizo Galo y al final nos la pudimos llevar a casa. Madrid, Gilesias, cuatro tiempos. En segunda posición, Gilesa Carretillas, IMK. Un aplauso. ¡Gracias! 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 Y en primera posición, Jarama Fan Racing. Un aplauso. ¡Gracias! Y la vuelta rápida de carrera para el Pilsoft, Racing Team. ¿Ha ido, vale? Tenía pesas, pero si tenía atractores. Bueno, un aplauso para estos chicos Que nos han dado todos Una última vuelta de carrera Muy emocionantes Cualquiera de ellos podría haber estado Cualquiera de los cajones que están Hasta todo hasta el final Muy bien chicos, muchas gracias Hasta aquí el vídeo, espero que os haya molado La carrera de Galo y el final Fue una locura, en general fue como Una montaña rusa de emociones enorme Y estoy muy muy feliz De haber conseguido esta primera victoria Y la verdad es que Se acercan los primeros puestos Vamos progresando, vamos consiguiendo Los objetivos Y lo bueno es que la primera victoria ha llegado En los primeros meses del año, así que solo queda De aquí, solo queda seguir subiendo Claro que sí Os recuerdo que hice un vídeo para miembros contando la experiencia Contándolo todo así un poco más En Petit Comité, así que si lo quieres ver Solamente por un euro al mes Puedes tener acceso a ese tipo de vídeos Y está bastante bastante guay Y por esa parte pues mola mucho tener ese Como mini subapartado En el que os dejo pues algo más personal Y contenido de este estilo Que la verdad es que me encanta Y después de esto, pues poco más Os estoy ahora mismo grabando unas horitas Antes de irme a la rental Así que también habrá vídeo pronto De la rental y de todo La verdad hay mucho curro por delante Mucho todavía por sacar adelante Y seguimos en ello Así que genial Y por último también Si quieres formar parte de mi coaching online Toda la información la tienes también aquí abajo Este es un programa en el que formo también A jóvenes pilotos Que también aprenden de mi mano Les asesoro, les ayudo Y de todo Ya somos varios aquí Trabajando juntos Y la verdad es que está genial Hacemos videollamadas Analizamos las carreras Vemos los trucos de los circuitos Y de todo Así que si tienes también interés Tienes aquí todos los enlaces En la descripción O también mis redes sociales Para preguntarme Para lo que necesites Aquí estamos No me enrollo más Autrocortida también Sabes que no me gusta enrollarme Os dejo también toda la info En la descripción De la paquetes Del CCK De la renta del sprint De todo lo que necesitéis Porque yo estaré por ahí dando guerra Y espero que vosotros también Y no me enrollo más Yo ya me despido Venga Hasta luego No me lo puedo creer Qué buena Vaya pedazo de final Te has marcado